Ayer volví de vacaciones y lo primero que hice es irme de ruta a recoger paquetes que me habían llegado mientras no estaba. Muchos paquetes. En esta caja gigante de Ikea, que sin duda es de las mejores compras que he hecho en este año, he metido todos los productos que me llegaron antes de irme mientras no estaba y también alguna comprita que he hecho yo. Así que si os parece, en este vídeo os voy a enseñar qué me han enviado las marcas, nuevas colecciones, qué me he comprado yo. Espero que os guste y vamos allá. Primero comentaros que este look es el look que me he estado haciendo casi toda la semana de vacaciones mientras estaba fuera. Lo acabo de recrear en un directo con vosotras en Instagram, así que os dejo en la caja de información el enlace al vídeo en directo donde podéis ver cómo hacer este look bastante sencillo para el día a día y también la lista de productos utilizados. Y ahora sí, vamos allá. Voy a coger los paquetes un poco, pues el primero que venga. Entonces, lo primero es esta cajita que me enviaron desde Marvimundo. Ellos me dijeron que me mandaban en un principio la famosa CC Cream de It Cosmetics, pero al final me llegó una caja con la CC Cream y también un popurri de productos low cost y de alguna marca que no he probado. Así que bueno, os voy a enseñar todo lo que venía en la caja. Lo primero, como os he dicho, la CC Cream en el tono light medium. Es el que les pedí yo porque creo que ahora mismo es el que mejor se me acopla. No he tenido oportunidad de probarla porque me iba pues como al día siguiente y la verdad, llevarse una base de vacaciones que no has probado, pues si no te funciona bien, te puede fastidiar un poco las vacaciones. Entonces la voy a ir probando este mes de septiembre y a ver qué tal. Este es el tono light medium, ¿vale? Tengo entendido que esta CC Cream es como bastante luminosa, así que bueno, veremos qué tal en mi piel grasa. Después de la marca Deborah Milano me mandaron varios productos. Nunca he probado esta marca y eso que la he visto bastantes veces en Primor y tal, vale, esto ni lo abrí. Es como un mega bronceador en un tono mate, bastante neutro, bastante bonito. Como os digo, no he probado nada de esta marca, o sea que si tenéis alguna recomendación, por favor contadme en los comentarios y me la compraré para probarlo. Oye, pues el tono es muy bonito, de hecho me recuerda bastante al bronceador este de L'Oreal que tanto me gusta, que siempre os recomiendo, que por cierto, lo repusieron en Look Fantastic, es el que llevo hoy aplicado, así que bueno, os dije que os avisaría, os avisé por Instagram y no sé si el tono lo veo así como parecido, muy neutro, no parece que tire a cálido, buena pigmentación, no es tan cremoso como el de L'Oreal, por lo menos al tacto, pero bueno, lo probaré en el rostro y a ver qué tal. Es bastante fino, no lleva espejo, pero bueno, creo que esto es un producto muy low cost. Decidme si queréis un vídeo de primeras impresiones con todas las cositas que os voy a ir enseñando y así lo grabaré en septiembre. Pues de Essence, esto es un colorete, la verdad es que ya los había visto por ahí estos coloretes y tenían buena pinta, lo que pasa es que me han enviado un tono que es muy claro, o sea, esto más que un colorete parece un polvo de acabado, pero es que yo creo que hasta a una piel clara esto, dudo que le haga mucho, ¿no? Es este tono de aquí, no sé, lo probaré por si acaso, pero ya os digo que no veo en qué momento esto me puede aportar un poco de color a las mejillas. De Débora Milano también me mandaron un corrector, parece ser que bastante cubriente, que minimiza imperfecciones, parece de buena cobertura. Pues no sé, chicas, esto lo probaré y os cuento porque un corrector low cost puede ir o muy bien o muy mal. Más cositas, una máscara de pestañas de L'Oreal, ¿vale? Tengo buena experiencia en principio con esta marca, pero esta nunca la he probado, es la Volume Million Lashes, así es el cupillón de silicona. Un labial también de Débora Milano, mate, en el tono 27. ¡Uh, qué bonito! Este no lo había visto, creo, cuando abrí el paquete. Es un tono rosita, nude, como me gustan a mí. Esto sí que me gusta. Aunque igual demasiado, demasiado rosa. Me gusta un poquito más apagado, pero bueno, lo probaré y a ver qué tal. Ya os digo, creo que nunca he probado nada de esta marca. Y después, este Decatrice Aqua Ink Lip Liner, de larga duración. Es como, a ver, lo he sacheado aquí para que lo veáis. Es como un labial de larga duración que da la sensación que tiñe el labio. El color no me encanta porque es así como morado. No soy muy de morados, aunque una vez probé uno en Instagram y os encantó. Puede ser que lo pruebe, sobre todo por poner a prueba la duración de la fórmula y si veo un tono que me cuadra más, pues puede ser que lo coja. De Catrice también, un esmalte de uñas. La verdad es que es muy bonito, pero ¿sabéis lo que me pasa con los esmaltes? Que he descubierto una nueva marca que me encanta. De hecho, llevo las uñas hechas con ella y es que no me puede gustar más esa marca. Ahora os enseñaré los dos nuevos tonos que he adquirido. Así que bueno, lo probaré en algún momento, pero de momento yo sigo con mi pequeña obsesión por Nails Ink. Y finalmente, dos labiales bastante nude. Este parece que es bastante luminoso y muy bonito. Me recuerda, de hecho, al nuevo de Maybelline. Este que es de vinilo, pero larga duración. Y el tono que me cogí, creo que es clavadísimo. Así que bueno, lo probaré a ver qué tal la duración. Y luego este de L'Oreal, que es como un bálsamo luminoso, con color, también con un rosita nude. Muy bonito. Decidme si queréis un vídeo de primeras impresiones low cost, porque sobre todo hay productos low cost. Ahora vamos con el resto. Desde Maquillalia me han enviado todas las novedades de Belle. Estoy súper contenta de Belle Hipoalergénic. La verdad es que esta marca me encanta. Tiene productazos. Es una marca low cost, con productos, como su nombre indica, hipoalergénicos. Es decir, para pieles sensibles, reactivas y tal. Viene súper bien. Sobre todo tenía ganas de probar estos productos, que son como unas mascarillas para los labios. Con color, bueno, este tonito, pero es que el rojo lo swatché ayer y me parecieron súper bonitos. Además, no para de verse los recomendados a la cuenta de Pau Makeup Flawless. Creo que os he hablado bastante de ella por aquí, pero es que siempre enseña productazos low cost. Aquí tenéis los swatches. Encima es que huelen súper bien como a las chuches estas de melón, los chicles de melón estos típicos así verdes. De verdad, huelen muy bien, así que deseando probarlos. Después, también me han enviado este serum. Se llama Fruit Cocktail. Bueno, realmente no indica que sea un serum, pero entiendo que sí, ¿no? Que es como un serum... Vale, sí, es un primer hidratante con súper ingredientes a base de frutas, con vitaminas y tal y cual. Tiene bastante buena pinta. La verdad es que los primers que he probado de Belle me suelen gustar bastante, así que bueno, este lo pruebo pronto y os cuento. Un producto que no creo que me guste tanto es este spray. Se supone que es un spray de bronceado, lo que pasa es que tiene una purpurina. No sé si lo veis que se ve a la legua. Lo voy a probar en la mano a ver qué tal. Sí, a ver, esto es para echarte un poco por los hombros y tal. Igual para las piernas, que queda un poco más discreto. Pero bueno, básicamente es un spray como que aporta un poquito de color y por lo que estoy viendo bastante glitter dorado. Si os gusta esto en determinadas ocasiones, pues bien, yo es que tengo un producto de By Terry que hace esto, pero con un tono bastante más natural, que me gusta mucho. Este tiene demasiado glitter, no sé si lo veréis, para mi gusto. Pero bueno, a quien le guste, pues que sepáis que han sacado este tipo de productos en Belle. Luego también me han enviado esto, es un aceite de labios también con melón. Me hace gracia porque yo tuve este en formato rolón también, pero cuando sacaron su línea hecha con productos a base de cáñamo, me gustó bastante. Lo estuve utilizando durante meses en mi rutina de noche. No sé si veis aquí como el aceitito. Así que bueno, este lo probaré a ver qué tal, porque el otro me da un poco de problemas el sistema rolón. Y este parece como menos aceitoso y un poquito más acuoso y ligerito. Habrá que ver qué tal en los labios. Y finalmente, estos dos productitos, la verdad es que son una monada. Lo que pasa es que más de lo mismo. Se supone que es un aceite, lo que pasa es que lleva muchísima, muchísima purpurina. Entonces, no sé yo, en la piel parece que sí. Lo tengo que mirar bien a la luz del sol, lo que pasa es que hoy justo está nublado para ver si la purpurina se va diluyendo y simplemente queda como un poco glow o si se sigue notando. Y en este caso creo que no va a ser para mí. Igualmente, es un aceite para preparar la piel. Esto, si sois piel seca, bien. Pero si sois piel grasa, como yo, no recomiendo que os preparéis la piel antes de maquillaros con aceite. Porque luego va a salir aceite de vuestra propia piel y eso puede ser un mix ahí moviendo la base que no recomiendo. Y después esto, que son como unas gotas oscurecedoras. Esto puede venir muy bien, sobre todo en verano, si queréis oscurecer un poquito vuestra base de maquillaje. O incluso, por qué no, como bronceador en crema. Lo que pasa es que lo veo un poco cálido el tono. Entonces, bueno, probaré utilizarlo de ambas formas. Primero, como bronceador así líquido, igual bien difuminado, no se ve tan cálido. Y también mezclándolo con una base más clarita, para ver si consigo mi tono, pero sin hacer la base demasiado cálida. Finalmente, esto es una monada, es una paleta de rostro. Lo que pasa es que para hacer paleta de rostro lo veo como muy pequeño. O sea, una brocha de bronzer que me quepa aquí, que parece un pan más del tamaño. De una sombra de ojos, pues no sé yo. Bueno, es verdad que para viajar y ocupar poco espacio, desde luego con esto, os podéis hacer el rostro. Y por qué no, esto y esto, utilizarlo como sombra de ojos. Os dejo aquí swatches de los productos que trae. El colorete y el bronceador son completamente mates. Y los iluminadores son así como satinados. No parece que tenga mucha partícula. Y este tono me parece muy bonito, así que pronto lo ponemos a prueba. Y finalmente, también me han enviado esto. La verdad es que el packaging me parece una monada y se llama Blush & Glow. Es un colorete con un iluminador en medio que me imagino que mezclando los dos productos nos da un colorete bastante, bastante luminoso. Prácticamente un iluminador. Esto, chicas, hasta que no lo pruebe en la piel, no os puedo decir si me gusta o si pienso que no le voy a dar mucho uso. Así que eso, próximamente, seguramente, vídeo de primeras impresiones y probaremos todo esto. Como os dije en anteriores vídeos, estoy completamente obsesionada con esta marca que es Nails Inc. Es una marca de esmaltes normales, ¿vale? No son semipermanentes ni nada. Que se vende en Look Fantastic. Y bueno, pues me pedí otros dos tonos. Lo que pasa es que se han agotado. O sea, os avisé por Instagram de que me los había comprado. Y cuando me llegaron, os fui a poner el enlace y ya no están. Es el tono Maldive Beats, este marrón y Santa Mónica Beats. Entonces, ayer me hice las uñas con ellos y, por favor, no me pueden gustar más mis nuevas uñas. Sobre todo el tono Topper, este brillantito. Bueno, marrón con brillito. Como nos gusta por aquí, es que me parece precioso. El otro tono también, aunque lo veo más como de otoño. Pero es que, ¿qué queréis que os diga? Tengo muchas ganas de otoño. En cuanto lo repongan, os avisaré por Instagram. Porque la verdad es que de esta marca empiezo a tener una muy buena colección. He visto que van a llegar nuevos tonos a Look Fantastic. Me muero por probarlos y es que me funcionan súper bien. Y me duran las uñas muchísimo. Así que, bueno, súper recomendada esta marca. Y lo primero que hice ayer fue ir a por este paquete que sabía que me había llegado. Y me moría de ganas de hacerme las uñas con ellos. Más cositas. Desde Revolución me han enviado su nueva colección de Revolución por los Looney Tunes. O sea, esto me hizo una gracia y me transportó directamente a mi infancia cuando me llegó. Lo primero es este set de esponjas. La verdad es que tienen pintaza. Pero, chicas, lo siento, no las he probado todavía. Así que, en cuanto las pruebe, os cuento qué tal. Porque son súper baratas y vienen un montón. Vienen tres de rostro y una más para ojos o para detallito. O sea, que esto tiene muy buena pinta. Después también me enviaron estos dos aceites labiales. Que estos yo ya los había visto en las novedades de Druni. Y me quería coger el de Piolín. Porque me hacía mucha gracia este formato. Tipo rolón, así, como si usaban en los años 90. Que yo de esto de pequeña tenía, vamos, tenía un montón. Que olían a chuche, tal y cual. Me hizo mucha gracia. Así que me hizo ilusión, pues, cuando me llegaron. Así quedan los dos. Este es el de Piolín. Este es el de Silvestre. Yo no veo mucho la diferencia. Lo probaré en los labios y os contaré qué tal. Porque es verdad que la marca Iger Revolution a veces tiene unas cosas que funcionan muy bien. Pero igual un poco infantiles, ¿no? Que parece esto un poco maquillaje de niños. Aunque a mí este, para llevarlo en el bolso y ir así poniéndome, sí que me hizo bastante gracia. También me enviaron esta paleta de rostro. Lo que pasa es que esta paleta de rostro creo que ni la swatché para regalarla. Porque, vamos, se ve el glitter a la legua. Entonces, como sombra puede servir. Pero bueno, prefiero comprarme una paleta de sombras y ya está. Y es que esto como bronceador o esto como iluminador, pues, no me veo mucho utilizándolo. Así que es muy bonita, es muy mona. Pero se la regalaré a quien le vaya a dar un poquito más de uso. Y finalmente, dos paletitas de sombras súper monas. Una de Piolín, que es en tonos más cálidos. Y una de, ¿cómo se llama este? Claro, Bugs Bunny, en tonos más coloridos. Esta sombra es un espectáculo para lo que cuesta la paleta. Bueno, igualmente, os voy a dejar swatches de ambas paletas por la pantalla. Pero es que mirad esta sombra como topo con reflejos duocromo. O sea, es que es preciosa. Súper cremosa, ¿veis cómo se hunde el dedo ahí? Entonces, bueno, yo veo esta paleta, no sé muy bien qué hacerme con ella. Pero con esta sombra sí haremos algún experimento por aquí o por Instagram con las paletas. Y os contaré qué tal. Por último, que esto me hizo muchísima gracia también esta zanahoria. Que en realidad es un set de brochitas. La verdad es que son bastante suaves. Tienen buena pinta. Así que estas las tengo que lavar y contaros qué tal. Pero bueno, que sepáis que dentro de la colección también viene este set de brochas. Con su propia funda. Que por cierto, creo que nunca he probado brochas de Revolution. No tengo ni idea de cómo será la calidad. Así que lo mismo. Pronto os cuento qué tal. Seguimos con Maquillalia. Estoy súper contenta porque me han enviado productos de Beleda. Concretamente de la gama Skin Food. Y esta gama ya la conocía por esta crema. O sea, me han enviado dos cremitas. Un bálsamo labial. Que ahora hablaremos, pero maravilla. Una manteca corporal. Y una loción corporal hidratante. Entonces, como os decía. Ya conocía esta crema. Porque es una crema de nutrición y reparación intensa. Para cara y cuerpo. Yo para cara nunca la he utilizado. Porque de verdad que es densísima. Ahora, si un día os habéis quemado. Os notáis la piel muy seca. O lo que sea. Ponerosla a modo de mascarilla nocturna. En plan, embadurnaros bien con esto. Antes de iros a dormir. Yo creo que os puedo dejar con la cara nueva. Pero yo para lo que la utilizo. Sobre todo. Porque ya os digo que es súper, súper densa. Y nutritiva. Como las cremas de noche. Un poco antiguas. Es para codos, rodillas. En fin. Manos incluso. Zonas igual del cuerpo. Más resecas. Que esta crema. Pues ya os digo que. Os va a hidratar. Os va a reparar. Os va a nutrir súper bien. Y si sois piel muy seca. También os puede servir para la cara. Por ejemplo. Para prepararos la piel. Antes de un maquillaje. Pues igual más mate. Más duradero. Para un evento. Lo que sea. Así que bueno. Encima creo. Cuando subo el vídeo no lo sé. Pero de momento. Está la gama al 15%. Y además aplica mi código en Maquillalia. Que creo que es Glow 10. Si me lo han cambiado. Pues os lo pongo correctamente. Por la pantalla. Pero eso. Que se queda súper bien de precio. Y luego. Si no queréis una cosa tan densa. También existe la versión light. Que es la que he utilizado hoy. Para prepararme la piel. Antes de maquillarme. La hemos visto en el directo. Y esta es como más fluidita. Se absorbe más rápido. Me ha dejado la piel como súper hidratada. Y bastante luminosa. Porque al final es una crema para piel seca. Así que bueno. Esta en primera impresión. Me ha gustado. La seguiré probando. Eso sí. Tiene un olor característico. Bastante fuerte. Luego se te pasa. ¿Vale? Yo ahora por ejemplo la llevo en la cara. Y no me viene el olor ni nada. Pero bueno. Para que lo tengáis en cuenta. A la hora de maquillaros. Huele como a plantas. Así. A mí me gusta. Pero que lo sepáis. Después el bálsamo. También lo he utilizado para prepararme los labios. Antes de maquillarme. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Porque es como en textura. Aceite. A ver. Voy a hacer como un mini swatch. Aquí. Para que lo veáis. Esto es el bálsamo aplicado. Entonces. Tú te lo aplicas. Y se queda como un aceitito. Así. Que deja los labios muy bonitos. Hidratados. Nutridos. Y es reparador. Entonces. Creo que el uso que le voy a dar. Es como a modo de mascarilla nocturna. En plan. Por la noche antes de dormir. Embalsamarme bien con esto. Y a ver si repara bien. Pero bueno. Tiene pinta de que sí. Porque ya os digo. Esta gama. Yo lo que he probado. Me funciona súper bien. Después. La manteca corporal. Bueno. Olor y textura. Una pasada. Es una manteca de estas. Como súper densas. Que hundes el dedo. Y está duro. Hasta que sacas producto. Y ya lo vas fundiendo entre los dedos. Lo mismo. Como súper nutritiva. Así que esto para el cuerpo. Sobre todo si venís. Disponeros al sol. A la playa. Y necesitáis un extra. De nutrición. Y de hidratación. Creo que puede ser. Súper buena opción. Ahora bien. Si queréis una crema. Más ligerita. De rápida absorción. Un poco más para el día a día. Al salir de la ducha. Creo que la loción. Loción hidratante. Puede ser buena opción. Es para piel seca. A muy seca. Yo la piel del cuerpo. Si que la tengo más seca. Que la piel del rostro. Vale. Entonces bueno. Como veis. Es bastante más ligerita. Y se absorbe súper rápido. En comparación con la manteca. Ahora yo. Salir de la ducha. Después de haber estado todo el día en la playa. Y embadurnarme con esto. Lo voy a hacer 100%. Y si. Estamos en septiembre. Pero yo. Voy a seguir yendo a la playa. Que para eso en Valencia. Tenemos un tiempo increíble. Después de Caudalie. Me han llegado a algunas novedades. Y productos de su gama. Vinopur. Yo esta gama. Ya la conocía. De hecho el gel. Ya lo tengo. Y me encanta. Tengo también el tónico. La característica de esta gama. Es que lleva ácido salicílico. Entonces ayuda muchísimo. A controlar los granitos. De hecho. Si os laváis la cara con este gel. Y utilizáis el tónico. De la misma gama. Ayuda a que se sequen. Y a que se limpien bien los poros. A mí esto. Que tengo la piel grasa. Y los poros un poco más abiertos. Pues me viene súper bien. Para mantener granitos a raya. Que en verano. Me han salido más de lo habitual. No sé por qué. Y lo que creo que es novedad. Es esto. Que es el nuevo serum. De la misma gama. Es así. El ácido salicílico. Niacinamida. Así que tiene súper buena pinta. Y creo que lo voy a empezar a utilizar. Porque además. Para controlar un poco los brillos. Lo cual me viene genial. Y se combina con esto. Que es como un fluido matificante. Esto. Creo que lo voy a utilizar más. Como primer. ¿Vale? Es como una especie de. Pues eso. De primer. De serum. Que tú. Te aplicas en la piel. Y como que te la matifica un poquito. Entonces esto. Pieles secas. Pues igual nos hace falta. Pero para piel grasa. A ver. Aquí lo que pasa. Es que llevo en la mano. Aplicadas. No sé cuántas lociones. Estas nutritivas. O sea. Que el efecto matificante. Igual no se ve mucho. Pero bueno. Lo probaremos en algún paso a paso. Lo pondré yo a prueba también. Para ver si realmente. Me funciona. Creo que es una gama. Muy acertada. Para mi piel grasa. Ahora que todavía. Dura el calor. Los granitos. La humedad y tal. En invierno igual. Empiezo a utilizar. La gama de vino perfect. Que también es de caudalí. Pero que está más enfocada. A reducir manchitas. Más skin care. De la marca Glam Glow. Me han enviado esta crema. Hidratante. Con péptidos. Bueno. Tiene una pinta increíble. Es así como súper densita. Y bueno. Yo de esta marca. Había probado mascarillas. Que me han funcionado súper bien. Pero nunca había probado ninguna crema. Así que bueno. Es una crema rejuvenecedora. Con péptidos. Hidratantes. Creo que la utilizaré más bien por la noche. Y os contaré qué tal. Finalmente. Esto no es maquillaje. No es skin care. Pero bueno. Última adquisición mía. Para empezar bien el curso. Y estoy súper emocionada. Y deseando estrenarla. Me compré por Amazon. La agenda de la vecina rubia. La de día por página. La verdad es que es preciosa. O sea. Por favor. Es que me la suelo coger todos los años. El año pasado se me escapó. Y ya cuando me la quise comprar. Estábamos en octubre o así. Y ya era tarde. Así que este año. En cuanto salió. Me la cogí por Amazon. Me llegó al día siguiente súper bien. Os dejaré el enlace. En la caja de información. Y bueno. Si queréis que os la enseñe con más detalle. Decídmelo en los comentarios. Y a lo mejor os grabo un Reels o algo así por Instagram. Pero vamos. Cada mes tiene como su calendario. Luego es a día por página. Salvo los fines de semana. Que sábado y domingo está en un mismo día. Que esto me lo habéis preguntado algunas. Que sois maquilladoras. Si necesitáis el día completo. Pues para que lo tengáis en cuenta. Y lo que me ha sorprendido. Es que al final tiene pegatinas. Pero es que creo que tiene una. Para cada día del año. O sea. Todo esto. Son páginas de pegatinas. Y además vienen muchísimas. Que yo me acuerdo. En las anteriores agendas. Me encantaban las pegatinas. Pero es verdad que las utilizaba. Ya os digo. Una al mes. Porque habían pocas. Y eran muy bonitas. Y al final. No quería gastarlas. Entonces bueno. Esta trae muchísimas. Es bastante pesada. Luego existe una versión también. De semana por página. Vale. Que no ocupa tanto. A mí no me importa que ocupe tanto. Porque total. Se va a quedar en mi casa. Y estoy súper súper contenta. Ilusionada. Con esta compra. Y también con el comienzo del curso. Y hablando de eso. Esta semana. Como sabéis. Solo ha habido un vídeo. Porque estoy de viaje en Francia. Para visitar a mi familia. Mañana vuelvo a Valencia. Y ya retomaos el ritmo. De dos vídeos semanales. En principio. Creo que voy a mantener. Jueves y domingos. Pero bueno. Si os viene mejor otro día. O lo que sea. Pues decídmelo. Y a lo mejor lo cambio. Os tengo que subir mi vídeo. De favoritos de agosto. Un vídeo de primeras impresiones. Con estos productos. Y como os conté también. Los vídeos de looks sencillos. De tutoriales. Para explicaros cada paso. Del maquillaje. Cómo lo hago. Por qué lo hago así. Con qué productos. Y todo eso. Así que bueno. Os espera una programación. Creo que bastante interesante. En septiembre. Así que si no os lo queréis perder. Suscribiros al canal. Espero de verdad. Que este vídeo. Os haya gustado. Os haya entretenido. Yo me despido. Y nos vemos. En otro vídeo. Cómo lo hago. Cómo lo hago. Cómo lo hago.